Alimentos, bolsas, artesanías, zapatos, artículos de belleza y gran variedad de productos se encuentran a la venta del público en el Pabellón Guanajuato, ubicado en la Feria de León 2019. Son más de 500 artesanos los que se encuentran instalados en el Pabellón Guanajuato, quienes ofrecen sus productos a los visitantes de toda la República, ya que la Feria de León es de las más grandes en el país y mantiene una asistencia importante. La mayoría de los artesanos son visitados por empresarios, quienes se muestran interesados en algunos productos. El objetivo del Pabellón es promocionar las riquezas que tiene el Estado, lo que se genera, se produce y representa Guanajuato, desde el municipio más pequeño hasta el más grande. Cabe destacar que cada una de las personas que participan en el Pabellón cuentan con el distintivo de marca Guanajuato, algo que les ayuda a entregar un producto con calidad certificada. Gracias a marca Guanajuato, algunos de los artesanos han podido exportar sus productos a diferentes países. Los artesanos están instalados en las inmediaciones del Poliforum de León, tanto en la parte alta como baja, por lo que se invita a los visitantes de la feria a acudir al Pabellón Guanajuato y recorrer sus pasillos, donde quedarán encantados con los productos que se ofrecen. Para Noticiero Expressa TV, Avelina Guevara.